¿Cómo funciona la pista? Primero daremos vueltas por los contenedores. Luego daremos un salto de esas rampas que nos llevarán a la gran final. ¡Un enorme bucle doble! El primero en llegar a la línea de meta al final del bucle gana. ¿Alguna pregunta? ¿O estás demasiado asustado? ¡Bam! Todos sabemos que no tienes miedo. ¡No tienes que hacer esto! ¡Ay! ¡Miren eso! ¡Justo a tiempo! ¡Oh! ¡Sonríe para las cámaras! Estamos en vivo desde el muelle de Gótica, donde parece que un clásico enfrentamiento de poderes está a punto de empezar. ¿Las noticias? ¿Pero cómo supieron que estaría aquí? Ah, pues tal vez les llamé y les dé una pista. ¿Será que Batman vencerá al Guasón esta vez? No se pierdan nuestra transmisión en vivo. ¡Basta de charlas! ¿Listo para la carrera? ¡Ok! ¡Estoy listo! ¡Excelente! Dispararé una de mis bombitas y cuando explote, ambos arrancaremos. ¿Quedó claro? Más que claro. Muy bien. Llegó el momento. Solo tengo que vencer a Frank. Y entonces todos verán que no le tengo miedo a nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡No es momento de ser gallina, Batman! ¡Llegó la hora del bucle! ¡El final está demasiado cerca del borde del muelle! ¡No podremos frenar al tiempo! ¡Esto no es de valiente! ¡Es peligroso! ¡Llantas de agarre! ¡Frank! ¡Vas muy rápido! ¡Vas a caer a la bahía! ¡Ja! ¡Buen intento, Baty Cobarde! ¡Pero el día que te daría miedo! ¡Y ahora todos en Ciudad Gótica se van a ver perder otra vez! ¡No puedo creer que voy a hacer esto! ¡Desactivar a Garry! ¡Gancho de agarre! ¡Te tengo! ¿Tú me salvaste? Sí. Es lo que hago. ¡No puedo creer que voy a hacer esto! 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 CC por Antarctica Films Argentina